por estar acá, acompañándonos. Queríamos hacer un anuncio respecto, como todos saben, que en el 2018 se inició una causa, que está caratulada denunciante Gustavo Barrera sobre estafa. El inicio de esto llegó a un recorrido muy largo, muy amargo y muy angustiante para todos los que componían la CEBJ. La incertidumbre que provocaba en los trabajadores y las trabajadoras al no saber sobre su continuidad de trabajo, al no saber qué podía suceder, pero a la vez con la firme seguridad de que había cuestiones que no eran tal cual se expresaban en esa denuncia y que se instalaron lamentablemente en la comunidad previo a que haya resultados de la justicia, como no es el único caso que muchas veces sucede, lo que por ahí aumentaba mayormente este mal trago que pasaba a cada uno de los componentes de la cooperativa. El día lunes se nos comunicó que se desestimó tal demanda. Se desestima, no se archiva. Hemos averiguado quienes no somos personas del derecho, cuál era la diferencia y nos han puesto casos comunes que suelen suceder en los cuales por ahí por los tiempos, por prescripciones, por alguna cuestión, se archivan las causas, en este caso se desestima, lo que significa que ante toda la información que se fue requiriendo a lo largo de todos estos años se entendió que no correspondía tal denuncia. Y entre esas informaciones que se fueron recabando, esta cooperativa tuvo cinco peritajes de Linaes, de la justicia, una auditoría que había solicitado en su momento el Honorable Consejo Deliberante, una auditoría. Con todos estos elementos la fiscal consideró que como resolución se desestimara esta denuncia. Lo cual vuelve un poco la tranquilidad en la familia de la cooperativa y creo que fue la demora lo que más por ahí puso en esa ansiedad y en esas dificultades y malestares que se fueron, que lógicamente cada una de las personas que lo componen lo fueron sintiendo. Esto que sucedió hizo que analizáramos desde la cooperativa cuáles eran los pasos a seguir porque existe la posibilidad de una instancia para esta cooperativa. En este caso lo que se resolvió como institución, más allá de que las personas afectadas, no olvidemos que directamente recayeron estas denuncias sobre Juan Carlos Conderac, sobre Daniel Flores y de alguna forma, si sin mención, con muchos otros componentes de esta cooperativa porque cuando hablamos de mala administración o de otros destinos que no correspondían para lo que fuere, cuestiones contables afecta al buen nombre y honor de quienes llevan adelante las cuestiones contables en esta cooperativa, que muchos conocen. Uno es Jorge Buquet, Liliana Almirón. O sea que esto va más allá de esta cuestión general, no es liviana esta resolución. Hablaba de esto de que vuelve el aire, porque además muchos sabemos que ante una cuestión así, a los que les recae este tipo de denuncias, seguramente dan sus explicaciones, pero da mucha más tranquilidad para el oyente que sea la justicia la que hable. Reafirma lo que se viene diciendo y da mucha más tranquilidad para quien escucha. En este sentido lo que decía es que hemos resuelto como institución, más allá de lo que las personas individualmente el día de mañana accionen o no, que vamos a ponerle punto final a esta cuestión. Entendemos que, si bien existe la posibilidad de dar algún otro paso, no vamos a poner en riesgo cuestiones que tienen que ver con el patrimonio comunal. Así que esa fue la decisión que institucionalmente tomamos con el pedido de seguir adelante de la mejor manera. De hecho, hay algo que no podemos dejar pasar, que a pesar de todo esto que yo hice así un raconto de cuál era la situación interna, jamás se dejó de cumplir con las necesidades de la comunidad, ya sea para un acto comunitario, ya sea para los nuevos barrios. La cooperativa ha respondido como si nada pasara paralelamente. En ese sentido, insto a que todos los geselinos y las geselinas ocupen el rol que ocupen, el lugar que ocupen, tengan en cuenta varias cosas. Una de ellas, esta cooperativa que tiene tantos años, es un ámbito que da trabajo. Y si analizamos la situación en la que estamos pasando, en la que venimos pasando hace buenos años, creo que si cuidábamos antes mucho las fuentes de trabajo, con más razón, en épocas difíciles tenemos que cuidarlas. Tenemos que proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Ni siquiera generarles la duda de lo que podría llegar a pasar. Así que, además de eso, insto a que quienes tengan un rol tan importante como el de llevar una comunidad adelante, sean compañeros de las instituciones. Y ante cualquier dificultad, estén al lado de las instituciones reclamando lo que es justo. Tal el caso del juicio anterior, que esta cooperativa ha ganado respecto de la compensación a Camesa, donde tal vez nunca está de más, al contrario, el acompañamiento de una voz fuerte de quien representa a la comunidad. En ese sentido, insistimos en lo que venimos diciendo siempre. No solo por ser un ámbito que da trabajo, no solo por ser una institución de tantos años, sino porque es parte de la historia del desarrollo de esta comunidad y parte comprometida del desarrollo de esta comunidad. Necesitamos estar todos juntos, ir para adelante y ante cualquier cuestión, ser posibilitadores de soluciones y no poner piedras en el camino para que las cuestiones no se resuelvan o se terminen resolviendo mucho tiempo después, provocando el padecimiento que provocan cada una de las personas que componen la cooperativa. Así que, bueno, esperamos iniciar una nueva etapa, reforzar y profundizar este compromiso que la cooperativa ha presentado siempre, a pesar de todo, con la comunidad y que nos encaminemos hacia un acompañamiento, hacia trabajos, pisando siempre sobre la buena fe de cada uno de nosotros para poder salir adelante. En definitiva, lo que está en juego es el desarrollo de Villa Gese. Así que, a partir de ahora, cualquier pregunta que quieran hacernos, tenemos el contador, tenemos el resto del consejo para responder. Gracias. Bueno, me generan muchas preguntas, pero voy a ser solidario con mis compañeros. En aquel momento hablábamos de quebranto de la cooperativa, se hablaba de... Bueno, pasaron por cuentas que estuvieron... Ay, absorbida, no me sale la palabra. Embargadas. Embargadas. Se pasó muchas cuestiones a la cooperativa y así todo deciden no ir hacia un litigio con mucha de la municipalidad. Eso sorprende. ¿Cuál es el motivo en sí más claro? Mirá, te voy a responder a la parte técnica. Este es un proceso muy largo que arrancó en el 2018 donde la cooperativa tuvo denuncias efectuadas en Camesa, en el INAES, en el IPAC, en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Energía de la Nación. En fin, un montón de lugares que de alguna forma desembocaron en esta investigación penal preparatoria. Acá se llevó a cabo técnicamente toda la prueba y eso es muy importante. Este proceso de los cinco años con todas las pericias y con todas las investigaciones se investigó absolutamente todo. Intervinieron los peritos de la Corte, intervino el perito oficial de Dolores, intervino el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, con un pedido de veduría, intervino también el... intervino también el OCEVA, en una auditoría que desembarcó con 60 funcionarios acá, donde, un poco lo que decía Adriana, yo lo quiero destacar y quiero destacar la tarea de todo el personal de la... de tesorería y de la contaduría, y ahí voy directamente a lo que vos decís, donde se revisó absolutamente todo. No creo que haya institución intermedia en la historia de Villa Gesell que haya sufrido o que haya tenido, para ser más preciso, la investigación tan profunda, concreta, variada y por diferentes instituciones que ha tenido esta entidad. La fiscal, en 53 páginas, lo recoge a todo esto y desestima la denuncia. La diferencia entre la desestimación y el archivo es que la desestimación dice nunca hubo denuncia, nunca hubo un hecho delictivo. Hay un aperito de parte que la cita la fiscal, propuesta por la municipalidad, que estando en condiciones técnicas, nosotros, los peritos de la cooperativa, de cuestionarla, le dejamos que haga el trabajo. Tengo los correos electrónicos donde le damos toda la documentación y donde tampoco concluye que exista delito. Dicho esto, y por qué me parece a mí importante decir algo. Acá básicamente estamos hablando de dos entidades comunitarias. Cualquier reclamo económico que haga la cooperativa lo paga el contribuyente con el otro bolsillo, el de las tasas municipales. O sea, estaríamos haciendo un reclamo económico contra, en última instancia, una entidad que también está soportada por los contribuyentes y acá por los abonados, por los clientes de la cooperativa. ¿Se entiende esto? Por eso que esto tiene, lo explicó muy bien Adriana, dos instancias bien definidas. Por un lado, tenés la satisfacción moral de decir la cooperativa nunca tuvo doble contabilidad, nunca vendió energía en negro, nunca hizo defraudación, los consejeros nunca se llevaron la plata a la casa. Todas las cosas que se investigaron y que se dieron vuelta a la cooperativa y que miraron. Hoy la justicia, después de esta investigación de cinco años y después de la intervención del fiscal general de Dolores, concluye que no hubo ningún delito con toda la prueba producida. Entonces, mal podría, me parece bien, hace el consejo de administración decir yo tengo que poner un punto final en algún momento, decir tengo que iniciar una buena relación de buena fe porque en última instancia estamos hablando de patrimonio comunitario en los dos casos. Hay una frase que nunca me voy a cansar de decir. Un intendente municipal, la presidenta de la cooperativa, los miembros del consejo, los miembros del consejo deliberante, somos, y los que trabajamos, tenemos la inmensa suerte de trabajar, somos simples administradores de patrimonios ajenos. Esto de calentura propia con bolsillo ajeno a la comunidad de Villa Gesell le cuesta muchísima plata porque este proceso que ha sufrido la cooperativa yo creo que tiene que invitar un poco a la reflexión también de no se puede calificar livianamente no se puede instalar algo nos ha pasado como unidad a todos nosotros yo vine acá en el año 84 como para lo que se hizo acá en última instancia en muchos aspectos fue un prejuzgamiento ustedes son todos comunicadores acá se instaló la idea de que esto era acá estaba Robledo Puch y todos los secuaces y hoy la justicia dice que no, que no era así esta es una cooperativa de objeto único de actividad regulada y recoge la fiscal una cosa importante que vos dijiste en la pasada recoge el quiebre de la ecuación económica por factores exógenos que es en esencia el juicio que la cooperativa gana y tiene fallo y que tiene fallo a su favor le dice que es acreedor del sistema eléctrico no deudor y que la fiscal lo recoge cuando dice dentro de las denuncias estaba la cooperativa que la plata le debía a Camesa nosotros muchas veces lo dijimos pero bueno que habrán escuchado decirlo a mí al doctor Luna que en su momento trabajó también a los miembros de algunos miembros del consejo decir en algún momento que los números de Camesa eran relativos acuérdense cuando pagá cobrá no pagá porque nosotros sabíamos que estábamos en una instancia judicial donde estábamos probando algo más profundo que tampoco el problema de Camesa hay que decirlo es un problema de la crisis esta es una cooperativa de objeto único que de este tamaño es muy poca con precio regulado que administró un servicio como el eléctrico que es un servicio que está pasando lo que pasa ahora que se disparan los precios porque se sacan los subsidios y está un problema o sea se administró en condiciones muy difíciles como lo hizo todo el sector eléctrico con la diferencia que esta es la única cooperativa en el país o la única distribuidora mejor dicho que llevó su ecuación económica a la justicia y vos para ir a la justicia tenés que tener la historia y los papeles en orden porque lo primero que van a hacer es venirte a revisarte a ver si realmente las cosas son como vos decís o te gastaste la plata porque hiciste otro negocio o te gastaste la plata porque hiciste otro servicio o te gastaste la plata porque administrate mal que se pueda administrar mejor seguro el consejo lo sabe y hay un consejo que te exige que trata de administrar mejor pero bueno llegando a tu pregunta a tu respuesta concreta es sería es como que la propia comunidad se cobrara a sí misma ¿tendría sentido? no sé si quedó claro sí pero ¿cómo solventó se vigé la batalla legal? muy sencillo en las otras presentaciones judiciales que también se habían hecho la batalla legal primero primero no fue batalla un término yo eso de batalla resistir yo por lo menos en lo personal no lo entiendo así se vigé lo que hizo fue contratar un equipo jurídico muy bueno que trabajó muchísimo que estudió muchísimo y que logró sentar un little case o sea un caso que a partir de ahora ya está tomándose en el sector eléctrico lo consulto porque el intendente también lo señaló como hizo es muy simple pagando pagando qué los recursos ¿de dónde salen los recursos? de la tarifa y de esa tarifa ¿qué no pagaba? y no le pagaba a Camesa ¿y por qué no le pagaba a Camesa? porque estaba haciendo un recurso en el cual iba a desembocar en que en el sistema la cooperativa iba a ser acreedora lo que pasa que nosotros por ahí veníamos viendo ese proceso judicial porque esto cualquiera que conozca o que hace judiciales o periodistas que hacen judiciales saben perfectamente por ejemplo que esta resolución tiene 5 años de trabajo nosotros ya veníamos viendo cómo venía la mano con la justicia acuérdense todos que nosotros fuimos informando cuando tuvimos fallos a favor en el 20 en el 21 esto comienza en el 19 esta es la única cooperativa eléctrica a la cual Camesa le corta la luz un lunes de carnaval que es feriado el lunes anuncia que es feriado con un efecto mediático claramente y a partir de ese momento cuando la Camesa esperaba que la cooperativa fuera a pedir un plan de pago la cooperativa hizo otra cosa se fue la justicia y se bancó y a qué bancarse acuérdense el embargo todo eso quedó probado en un juicio y hay un elemento central que en su momento se publicó nosotros tuvimos un juicio ejecutivo por Camesa ¿se acuerdan? porque ese juicio se distribuyó casi públicamente por todos lados ese juicio ustedes no son abogados pero lo pueden consultar cualquiera que te diga que tiene un juicio ejecutivo que es un pagaré voy lo ejecuto eso hizo Camesa hizo un juicio ejecutivo y el juez lo ordinarizó cuando se vigé le probó ¿se acuerdan que nosotros decíamos que Camesa facturaba mal la energía que nos decían poco menos que estábamos medio loquitos con eso que decíamos bueno el juez lo tomó se probó y puso un aperito a analizar los papeles de Camesa y después vinieron todos los fallos o sea ¿de dónde lo pagó? lo pagó de la plata y otra cosa y está bien la pregunta ese fue un punto en todas las pericias en todas las pericias que tengo acá uno de los puntos centrales fue ¿cuánto cobraron los abogados de la cooperativa? ¿cómo cobraron? eso fue explicitado estaba en el balance estaba en un duro aparte estaba con nombre y apellido y ¿cuánto era el monto? porque no había nada que ocultar porque nosotros sabíamos que era mucha plata por eso la expusimos con Liliana al millón bien en el balance y bien claro para que se viera porque no tuviera lugar a dudas cuánto se gastaba en abogados pero también sabíamos lo que estaba en juego una cosa puede ser buena o barata en valor absoluto o puede ser buena o barata en función de lo que está en juego entonces de ahí salió la mirá si algo quedó transparentado acá fue el flujo de fondo de la cooperativa ¿por qué no personalizar la demanda? ya que quien la impulsó fue el intendente o se busca la demanda la demanda técnicamente la hace el intendente municipal en representación de la municipalidad nosotros no hubo una demanda la denuncia la denuncia la hace el intendente municipal como intendente municipal no un particular no como particular no sé porque no podés digamos después estará lo que haga cada uno pero a mí yo entiendo en forma personal la demanda se institucionaliza cuando la hace por eso que el abogado de la cooperativa que llegó adelante todas las acusaciones dentro de la IPP que es el doctor Tucci es un funcionario municipal ¿de la cooperativa? es un funcionario municipal el abogado de la municipalidad perdón el abogado de la municipalidad es un funcionario municipal para el presupuesto municipal por eso que la contadora que pone en la municipalidad para que verifique si lo que hacía el perito estaba bien está designada con un decreto de la municipalidad de Villa Gesell por eso digamos no hay digamos vos no lo podés personalizar porque y aparte en lo personal yo creo tenés dos formas de salir de esta situación o mirás para adelante o te quedás digamos si uno uno se pone a pensar en estas cosas si te gobiernan las emociones generalmente no tomé la mejor decisión y máximo cuando estás en lugares donde vuelvo a repetir uno afecta al patrimonio ajeno pero ese punto que vos decís Irina fue el que más estuvo demandado y puesto en todas las policías junto con otro punto ahora una más de plata si quiero hablar porque en ese tiempo también el tema de la CEVIGET no cobraba el alumbrado público la energía y todo venía no no porque esto se la malgastan las denuncias estaban cuestiones mediáticas me acuerdo googleenlo y después van a saber cómo está la municipalidad está pagando el servicio eléctrico esto está así usted va a decir una descripción del paisaje digamos como técnicamente después de ver en la bar esto nosotros con la la cooperativa eléctrica y la municipalidad tiene una relación institucional que es amplia compleja y diversa ¿estamos? o sea la cooperativa presta el servicio eléctrico la cooperativa tiene que darle alta a nuevos suministros la cooperativa tiene que ser tarea de electrificación son todas cosas que confluyen y transitan al mismo tiempo el tema y la cooperativa le fue sacado en mi opinión y en la opinión de todos nosotros mal sacado un contrato de mantenimiento del alumbrado público que estaba legítimamente acordado en el contrato de concesión y que en el momento de sacarse legítimamente había un deudor que era la municipalidad y un acreedor que era la cooperativa por el cual resolver ese contrato estaba judicializado de hecho ese tema ahora bien en el tema de lo que es esto es para hablar del fallo pero como el fallo lo recoge lo que te puedo decir es lo siguiente hoy como está la situación la cooperativa eléctrica es acreedora de la municipalidad tomando los consumos de energía eléctrica menos lo recaudado por la ley ¿está bien? eso está en un expediente iniciado en el año 2015 en el OCEVA ese expediente viene transitando en octubre de 2019 se ofrece una hacemos un acta que la firmamos el doctor Tucci por la municipalidad de Villa Gesset y la firma la cooperativa y la autoridad de los EBA por el cual nos comprometemos que a partir de noviembre del 2019 para tratar de cortar esto y tratar de acercar posiciones todos los meses cuando el saldo es a favor de la cooperativa la cooperativa paga cuando el saldo es a favor de la cooperativa la municipalidad paga y cuando es a favor de la cooperativa la cooperativa paga eso sucedió hubo los periodos en los cuales la cooperativa tuvo que pagar pagó la municipalidad no abono está todo documentado o sea por lo cual esa situación sigue igual y está en manos de los EBA hay una cosa que lo rescató muy bien Adriana se podrán decir muchas cosas la cooperativa lo que no se puede decir son las cosas objetivas concretas y que se prueba la primera nunca la cooperativa mejoró los conceptos nunca dijo no, no me pagaron el 1 de agosto no, no al contrario acabo de tener mucho ustedes han visto muchos acuerdos firmados firmados con el intendente o sea porque no corresponde y con respecto a esto siempre sigue prestando el servicio eléctrico nosotros digamos en eso en eso la cooperativa ha sido consecuente y ha sido bastante coherente y lo que sí ha hecho es poner esta situación documentalmente de modo tal que sea auditable que de hecho jugó acá también que fue una de las cosas que se decía ahora si bien la cooperativa ha decidido no continuar con la otra instancia que podría ser renunciar por esta no sé si llamarlo falsa denuncia no sé cómo llamarlo a la municipalidad ¿ustedes saben si la municipalidad va a buscar otra instancia para apelar esta resolución? la municipalidad esta resolución la puede apelar ante el fiscal general nosotros consultamos con los abogados nosotros digamos acá estamos hablando de lo que va a ser la cooperativa nosotros lo que va a ser la municipalidad no podemos saber ¿existe la posibilidad de que el municipio pueda estar reaccionando sobre esta misma causa? sobre esta causa y sobre la que está desestimada por la fiscal ya no va a tener que dar vuelta jurídicamente digamos una investigación penal preparatoria que llevó 5 años que produjo toda la prueba y que tiene una nota del fiscal general del 28 de junio donde le dice a la fiscal que digamos lo resuelva la causa con lo cual a ver yo no soy abogado los abogados pueden hacer todo nosotros no podemos aventurar lo que va a ser lo que estamos haciendo acá es lo que la cooperativa está haciendo punto bueno ahora con esta nueva situación que es que la cooperativa no vaya más adelante con otra instancia ¿se abre un nuevo canal de diálogo con el municipio? ¿se puede llegar a un entendimiento y por ejemplo recuperar el contrato del alumbrado público? la idea que siempre se planteó y que por eso los integrantes nos sentimos cómodas es que siempre que se vaya por el camino del diálogo va a haber más logro que si vamos en el camino de la pelea y si abrimos la puerta a la justicia la idea es voy a aclarar algo con hábitat con varias de las áreas nosotros estamos trabajando sin ningún inconveniente en eso hay que insistir primero porque hay un compromiso de llevar adelante un servicio y de responder a lo que fuere y como decía recién nunca se tuvo en cuenta que paralelamente había otras cuestiones o sea que sería la frase de la idea sería profundizar esta manera que venimos llevando de trabajo no significa que se toma esa decisión de decir bueno ponemos punto final porque nos satisface ya solo con el hecho de este fallo nos sentimos como satisfechos no es por el hecho de estar mejor para un posible diálogo ampliar un diálogo que sea sino realmente lo que decía nosotros no ante el riesgo de afectar cuestiones comunitarias no lo vamos a hacer la intención ¿el alumbrado público no está judicializado también? la intención la intención es siempre pero está judicializado porque fue sacado de una forma irregular entendiendo que por eso que lo hizo la cooperativa y esa judicialización a ver acá te tengo soluciones la jurídica es la que te dice Adriana lo vas a luchar más fácil por el diálogo y por el sentido común que nosotros entendemos que el alumbrado público tiene que venir a la cooperativa pero no tenemos de hecho vamos a aclarar algo chicos la cooperativa mantiene una sección del alumbrado público está pagando los sueldos otros consejos la administración podría haber dicho miren ha llamado a un empleado y decirle miren este servicio ya no lo tengo más no lo ha hecho lo mantiene lo reclama y lo sostiene porque le pertenece porque aparte está en el contrato de concesión aclarando que se los reubica y están trabajando y la municipalidad recauda con el alumbrado público recauda acá se trata de digamos las cuestiones judicializadas se resuelven de dos formas o con un acuerdo con el diálogo como dice Adriana o la resuelve el juez o sea nosotros digamos desde ese punto de vista yo creo que la postura de la cooperativa ha sido bastante clara está tomada además yo creo que en el último tiempo se ha logrado firmar convenios que en otro tiempo hubiese sido medio inviable dejarme rescatar algo que vos dijiste yo quiero hacer hincapié en algo que dijo Jorge esto de mantener cierta cierto pensamiento más frío y entendiendo que estamos al frente de una institución y no manejarnos desde lo que sentimos como personas cada uno de nosotros fundamentalmente bueno lo que hagan ellos esa parte y pensar cuando se toman decisiones como institución pensar como institución honestamente si uno que ha recogido todo el sentimiento que se ha generado a partir de las trabajadoras y de los trabajadores tal vez uno se tendría que plantar de otra manera pero se entendió que como institución se busca proteger esto que yo les decía y que sabemos bien que paralelamente cuestiones personales se pueden ir resolviendo por eso insistimos en que somos defensores del diálogo lo que no significa nadie que tome el camino del diálogo es débil porque a veces se confunden las cuestiones uno va a defender lo que tenga que defender con convicción pero eso no tiene que generar cuestiones peores que en definitiva termina perjudicando al común de la gente en este caso usuarios como mucho más a esos trabajadores que digo todos ustedes saben mi ideología y yo la verdad no solamente es perjudicial y no consigo dejar un trabajador o una trabajadora sin su trabajo sino siquiera provocarles alguna duda de lo que puede llegar a pasarles el día de mañana todo se resuelve con diálogo todos los que estamos acá somos defensores de eso y esperamos que por medio del diálogo empecemos a caminar de otra manera o ampliar las formas en que venimos instalando de poder ir solucionando muchísimas cuestiones y de manera como se puede una cosita más ¿cómo queda hoy la cooperativa en este marco de todos estos años donde hubo muchos conflictos ya hay un orden se empieza a haber un orden digamos en toda la cuestión tanto económica resolviendo lo de Camesa resolviendo este conflicto con la municipalidad ¿cómo queda hoy la cooperativa? primero la cooperativa viene trabajando ya no sé si vos te referís a la situación económica financiera de la cooperativa o institucional en general en general la cooperativa sigue teniendo el quiebre la ecuación económica como lo tenía antes para que te des una idea la factura de Camesa fueron 275 millones de pesos y lo facturado por la cooperativa es 450 millones de pesos imposible de pagar como para el resto de la distribuidora por lo cual hay una cosa importante que hay que decir que por ahí esto sí ayuda nosotros hasta ahora integramos la cooperativa lo que trabajamos fundamentalmente lo que estamos más en la parte contable la tesorera la tesorera que estamos en la parte de la contabilidad teníamos dos veredas bien claras por un lado teníamos este tema de Camesa que nos llevaba toda la energía y teníamos todo este tema de la causa penal que cada tanto teníamos que responder pericia y todo que nos traía y te distraía esfuerzo desde ese punto de vista estamos más ordenados hoy tenemos un solo frente que es este para continuar o sea cómo va a estar esto nosotros tenemos estamos con un fallo a favor de sentencia de cámara tenemos un acuerdo de confidencialidad digamos podemos decir con el cual estamos trabajando para solucionarlo con los funcionarios que correspondan en el término de proteger los intereses de la cooperativa que no es otra cosa que cumplir el fallo ese fallo se cumple lo que dice es que el estado debe abonar la deuda de camisa debe abonar la deuda que tuvo la cooperativa y la cooperativa debe ser compensada por el quiebre de la cohesión de Colombia hasta tanto eso suceda vos te venís manejando como hasta ahora con un criterio prudente de caja pagándole a los proveedores y pagando algunas obligaciones que le son impuestas por el sistema eléctrico como la generación que este año si hubo un reconocimiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires pero que el año anterior la cooperativa lo solo estaba desde el punto de vista si te ordena más te deja más ordenado pero todavía queda un camino largo por recorrer que es digamos que es quizá el más difícil que es cuando vos llegás al desenlace de toda esta cuestión jurídica y económica no sé si más o menos te quedó claro por último las costas del juicio sobre quién recae las costas del juicio no hay juicio esto es un IPT esta es una investigación penal preparatoria o sea como no hay juicio no hay costa o sea al abogado de la municipalidad estuchito y a la contadora que puso la municipalidad le va a pagar la municipalidad y obviamente los abogados de la cooperativa son los que cobran no hay regulación judicial la tarifa lo que les vamos a pedir que sigan insistiendo ya que ustedes están en los medios que quede claro que los cuadros tarifarios que tienen que ver mucho con lo que él habla de la quiebre de la cuestión económica por cuestiones exógenas no los confecciona el cuadro tarifario no lo confecciona la cooperativa esta mañana circularon algunos whatsapp algunos videos generando alguna confusión que no sirve hay una realidad que es hubo dos momentos seguidos se hablaba el otro día yo me telepó televisión que se habla de otro en noviembre no sé si será no será si los porcentajes que decían no es cierto la cuestión es que no es tarifa CVG no hay como diciendo la tarifa que pone CVG sino la tarifa con la que debe cumplir CVG por eso Jorge siempre menciona que es una actividad regulada como hace muchas cosas más que no lo decide autónomamente la cooperativa así que bueno siempre viene bien cada vez que los vemos insistir en esto gracias